bueno seguimos nuestro recorrido en este barcelona gallery weekend esta vez lo hacemos desde el arco del triunfo por aquí queda la calle trafalgar en donde encontraremos al menos tres galerías y a ver qué sorpresas nos deparan bueno estamos en el bombón vamos a ver la obra de joana escobal una artista portuguesa y lo que nos presenta hoy se llama wordless and earthen vamos a ver qué es bueno aquí tenemos el mapa vamos a ir viendo cada una de ellas empezamos por aquella uno gracias bueno estamos en una galería bombón hemos visto la exposición hemos conocido a la artista también pero no nos ha querido hablar bueno me parece que es muy tímida no le gustan las cámaras ni las redes sociales bueno aquí está el afono muy interesante exposición las Gracias.